En efecto señores, gol anulado, una noche de pesadilla en el acro, nos quitan un penal, nos quitan un gol. ¡Y ahí está! ¡Vamos! 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 Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos. Vamos a iniciar con la reacción de los videos, me da un montón de gusto que sigan aquí conmigo, prometimos traer contenido variado al canal y aquí estamos en el Estadio Acron, no saben la emoción que siento, no sé cómo voy a ser el resultado evidentemente, vamos empezando, pero a partir de ahora aquí vamos a estar cada 15 días apoyando al rebaño, cuando se pueda también de visitante y trayendo la reacción para ustedes, detalles que no se ven en la televisión y muchas ocasiones, arrancamos la reacción del Chivas Santos aquí en Agustín Fútbol News. Música 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 Amigos ya estamos dentro del estadio, y bueno, al parecer está la Rangel, por lo que veo calentamiento va como titular, ya con que no está el guacho Jiménez ya me conformo, la verdad no puedo creer no puedo creer que el chapito va a titular apenas le estaba aplaudiendo Fernando Gau que sentó al guacho porque ni siquiera lo convocó y pone el Chapo Sánchez ojalá me quede en la boca es increíble un detalle a ver es como Colochini trabaja con la defensa aparte, vemos al Tiva vemos a Mateo Chávez al Chapito, que bueno me duele el alma que sea titular están con ellos aparte, ojo a analizar, esto no se ve en televisión para que lo vean y bueno tenemos un invitado que ni es invitado porque vamos a estar aquí cada 15 días el señor Buero Vargas Buero, ¿qué esperas de estas chivas con el Chapo Sánchez como titular? a mí me tiene desilusionado ojalá me cierre la boca pero ¿a tú qué esperas de esto y del estreno de Fernando Vega como técnico de Chivas? ¿qué tal? ¿cómo estás Agustín? saludos a toda la gente que sigue tus canales tus redes sociales pues mira da mucha tristeza y lo estamos platicando con muchos chivarmanos que después de todo el tiempo que hemos batallado con jugadores que siguen con el Guadalajara que el Chapo Sánchez sea titular y que Fernando Gabo haya tomado la decisión de mandar a Alan Mosso a la banca híjole yo no sé si de verdad Fernando Gabo en este tiempo para entender a su plantel no le conocerá algo a Mauricio no le conocerá algo a Madrid o pacto con el diablo ¿qué está pasando? llama mucho la atención pero ojo ojo Agustín también llama la atención tuve la oportunidad de platicar con Pablo César Chávez aquí en las inmediaciones del estadio saludos a Pablo César que tengo que decir que es mi amigo muy nervioso muy nervioso porque hoy es el debut de su hijo Mateo Chávez no hay laterales izquierdos parece que Chivas no va a comprar la responsabilidad y la oportunidad para Mateo Chávez si ojalá y sea un buen estreno y a ver qué tal creo que Guadalajara tiene para ganar entonces a ver qué onda tu pronóstico para hoy pronóstico importante iniciar torneo la ilusión de Guadalajara gana dos goles por uno dos a cero me rimo yo entonces ya veremos qué pasa señores saludos señores la primera imagen de Kate Cowell señores nuevo refuerzo de Guadalajara presente aquí en el estadio Acron con el Chivas contra Santos por iniciar el encuentro ya y gran ambiente gracias 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 ¡Gracias! 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 Arranca una nueva ilusión, señores, una nueva era en el Guadalajara con Fernando Gago y compañía. Ojalá que sea para bien. Andeo Chávez debutando por Guadalajara, sin jugar un solo partido en Primera Edición lo tengo más fecha del Chapito Sánchez. Hasta guapo mío a JJ Macías, qué gusto verlo de regreso, ya hacía falta, hacía falta un delantero de verdad en Guadalajara y falta Chícharo. Ahí quedó el Chapito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esta es fría! O sea, vemos como en el costado derecho Dos elementos que no son el Chepito Sánchez Son los que solucionan No bueno, queda amarilla para el Chepito también No es nada contra él, pero no, ojalá me quede la boca Bien, no bueno, salva una y se lesiona ¡Ganá! 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 se la van a revisar, pero ya estamos mal. ¡Vamos, guapayor! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esa era, carajo! ¡Gol! Ya me estoy desesperando, señores. Ya. Gol de Santos, señores. Goles que no haces, goles que te hacen. Encima estuvo hasta dos frente al arco, el cocho y el nene. Ninguno le supo pegar el arco, por lo menos. Y ahí está. Reclamaban una falta previa sobre el cocho Guzmán, me parece que no es. Y bueno, la falta de contundencia, como desde hace tantos años, en Guadalajara. ¡Uh! ¡Vamos! 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 Muy malo el panorama. Nacedero se va de cambio. Minuto veinticinco de la segunda mitad. La esperanza de que... un error del portero, segundo portero de Santos. No veo por donde aún así, Santos hoy más que nunca se va a echar para atrás. Pero... ¡Vamos! ¡No mames! La vimos adentro. Pues ya entró Gael García, pero que la vaya bien, pero mal. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No para Pavel, güey! Somos una mamada para definir. No sé qué chingados entrenan en la semana, güey. No sé qué chingados entrenan, no. ¡Una pelota portería, carajo! ¡Una! ¡El debut, señores, de Armando Lormiga González! Toda la buena suerte para él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hormiga! ¡Vamos, hormiga! ¡Vamos, hormiga! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! El actor, el actor del empate señores No se que carajo le reclaman A ver si no nos quitan el empate En efecto señores, gol anulado Una noche de pesadilla en el acro Nos quitan un penal Nos quitan un gol Es un debut de pesadilla Es un debut de pesadilla señores ¡Pesadilla! ¡Vamos! ¡Vamos carajo! El empate el Buki Gutiérrez ¡No se podía perder! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Oh ya estoy chiscado! Pensé que iba al bar ¡No es cierto! ¡1 a 1 señores! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el encuentro! ¡No! ¡Se acabó el partido señores! ¡Es mucha euforia! ¡Muchos sentimientos encontrados! Pues cuadarajera empató señores de último minuto, gol de Erick Elguti Gutiérrez, un sentimiento de dulce más allá de la euforia, creo que Chivas tenía que arrancar ganando el torneo con Gago, fue un buen juego de Guadalajara, aún así se rescata un punto, la unión de las misiones es lo más interesante, y bueno, esta etapa apenas comienza, ustedes tendrán sus conclusiones en los comentarios, háganos también si les gusta este tipo de contenidos, y bueno, ojalá y sea el inicio de un buen torneo para Guadalajara, uno a uno amigos de Agustín Fútbol News, los quiero mucho, y bueno, nos estamos viendo, suscríbanse.